Y nos vamos al ritmo de sol porque la monta va dedicada para jaripeos perrones Michoacán y Guanajuato y señorita Ania Costa de parte de su jinete El pasito feo, aquí está la monta dedicada para ustedes Ahí está sonando el sonido de los de caballos sacando vueltas Donde a caballos se acercan los cientos de cuacos ¡Luz de cuacón rico! Ahí está la chispa Ahí están los toreros de Michoacán Él también está en pleito ¡Órale, órale! ¡Vamos a ver! ¡Eso le compadito! ¡Olé, órale! ¡No le vaya a romper el santo de la locura! ¡Olé! ¡Poquito frío, ¿verdad? ¡Eso, compadito! ¡Eso, toreros! ¡Eso, toreros! ¡Este dio un aplauso a estos galles que se animaron a su pleito! ¡Eso fue lo del listado del piojo! ¡Eso! ¡Allá va bajo José Pantoja! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Es feo! ¡Uno, es la chiquilla rica! ¡Feo! ¡Feo! ¡Vamos a ver si se esclava la pierna este muchachito!